No sé si me alcance el tiempo para inundar tus fronteras, tu corazón se ha cerrado como un fortín militar, tu alma va en mi sombra como bohemio silente, que al día muere la pena de no ser llamado amor, el cuerpo viste de espinas para alejar mis carismos, y tus ojos encendidos no me quieren dar tanto. No sé si me alcance el tiempo para inundar tus fronteras, no sé si me alcance el tiempo, pero me sobra el amor, piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire, no solamente te regalan el reloj, que los compras muy feliz, y esperemos que te dure, porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubí. Te regalan un menudo a picapedrero que te lanza tu muñeca y pasarás contigo, te regalan, te regalan un pedazo frario y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correita, con un bracito desperado colgándose de tu muñeca, te regalan la necesidad de darle cuerdas todos los días, la necesidad de darle cuerdas para que siga haciendo un reloj, te regalan la sesión de mirolobres al de las fitinas y las sollerías, en los anuncios con la radio, en el servicio telefónico, pero sobre todo, te regalan su marca, te regalan su marca, te regalan su marca, te regalan la tendencia de comprar tu reloj, con los demás relojes, en fin, no te regalan un reloj, tu eres el regalado, a ti te escogen para el cumpleaños del reloj, ¿veis? Es maravilloso lo que se ha logrado en tan poco tiempo que hay en el Liceo Sabana, que hay en el Liceo Sabana. Gracias. 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 Gracias.